Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Vamos al grano. Abrimos Visual Studio. Nos dirigimos a Extensiones. Aquí buscamos Black Box IA. Seleccionamos este. Debajo veremos algunas instrucciones de uso. Si quieren pueden verlo con más detalle después. Le damos a Instalar. Y si quieren mantienen el check para que la extensión siempre se actualice automáticamente. La instalación tarda un poco. Solo queda esperar. También si se tarda mucho, suele ser bueno reiniciar Visual Studio. Esperamos hasta que un nuevo icono aparezca en la parte izquierda. En este caso la letra B de Black Box. Después de seleccionar la extensión, le saldrá este botón que abrirá una nueva pestaña con una interfaz de Black Box muy parecida a la que se muestra en el navegador. Pero lo bueno de esta es que ya no tenemos la necesidad de pegar algún código que queramos modificar. Basta con tenerla abierta en otra pestaña y el chat de Black Box sobreentenderá que estamos refiriéndonos a este código. Veamos un ejemplo. Entonces voy a cerrar esta pestaña y abriré un archivo HTML que ya tengo creado. Luego, clic derecho sobre el código y le damos a Open Black Box Chat. Vemos que nuevamente sale el chat de Black Box. Aquí debemos activar este switch para que el chat sobreentienda que todas nuestras consultas están en base al código que sale en la pestaña del lado izquierdo. Ahora sí, podemos hacer nuestra primera consulta o modificación en el código. Escribiré. Crear un formulario con dos campos de texto y un botón. E inmediatamente el chat hace los respectivos cambios sobre nuestro código. Además de una breve explicación. Solo queda copiar y ver si los cambios fueron los que pedimos. Copiamos. Pegamos. Guardamos. Y veamos los cambios en el navegador. Vemos que sí sale el formulario. Con los dos campos de texto y el botón. Hagamos otro cambio para mejorar la apariencia del formulario. Cambia el color del formulario por gris y ubícalo al centro. De vuelta nos da el código. Vemos que incluyen estilos para el formulario, el texto y los demás inputs. De nuevo, copiamos. Pegamos. Guardamos. Y veamos nuevamente los cambios. Cambió el color del formulario y además, al parecer, también le dio color al botón, aunque no se lo pedí. Eso es todo. Y a ustedes pueden seguir haciendo pruebas. Si el video les sirvió, no olviden suscribirse y dejar su like. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias.